hola buenas tardes bienvenidas a su casa su canal el espacio de kika mi nombre es erika y sarahín y les vamos a mostrar unas pequeñas compras que hicimos de la colección wild para que las vean empezamos por dos puntos ok uno es mío y otros de mi mamá y también por estos bruches bueno pasadores de tigre con seis luego estas plumas de este cosa se llama de gel viene rosa azul amarillo verde clarito murado y otros rosa a ver prueban las a probar las probar las plumas vamos a empezar con el azul este es el azul qué bonito azul la que sigue la que sigue es la rosa luego la siguiente va a ser amarilla amarilla esta es la amarilla se pinta ajá la que sigue la que la verde wow luego la que sigue es la morada ajá vean qué bonito pintan y la última no es la rosa muy bien muy bonito y mío es este vean es este planeador hoy tengo que hacer trae para que pongas la fecha pendientes tareas emails importantes llamar sí o sí y notas y viene el blog así vean está algo gruesito y por último esta bonita estuchera cosmetiquera o como le llamen esta bolsita y pues la voy a ocupar para meter brochas y cosméticos para cuando salga y pues eso fue todo por estas compritas que les mostramos chicas espero que les hayan gustado si es así no olviden dejarnos su like suscríbanse comenten y compartan y nos vemos en un próximo vídeo que estén muy bien adiós